Hola Healthy Lovers, ¿cómo están? El día de ayer fui a un restaurante nuevo con mi amigo, acaban de abrir aquí en México, el Shake Shack, el Reforma de la Independencia, diariamente pasaba por ahí cuando iba saliendo del gym y me llamaba un poco la atención, pero decía, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué la gente enloqueció tanto con este lugar? Si solo son hamburguesas. Así que bueno, el día de ayer por fin salí con mi amigo y Fito dijo, Tisha, vamos al Shake Shack. Y dije, está bien, vamos. Bueno, las hamburguesas son súper ricas, todo es orgánico, la verdad es que el pan, la carne, todo sabe muy rico. Y también vendré este jugo que yo compré. O sea, puedes tener malteadas con muchísimas calorías. Ahí está. Que es, este jugo no contiene ningún azúcar extra, únicamente el azúcar de la fruta. El tamaño es de 200 mililitros y tiene 40 kilocalorías. Azúcar de la fruta solo son 9 gramos. Y contiene 100% de la vitamina C que necesitamos para vivir. Solo el azúcar de la fruta y está avalado por la USDA de orgánico. Pero bueno, la recomendación es siempre la misma. A nosotros los nutriólogos sí nos encanta estar aquí con todo lo orgánico, gluten free. Porque somos nutriólogos y nos encanta mamar con eso. Así ha sido el jugo más caro que he pagado en mi vida. Cuesta 94 pesos. Pero bueno, este jugo orgánico y mamador no deja de ser más saludable que comer la naranja. Ya hice un video con anterioridad de que es mejor comer la fruta entera o un jugo. Y bueno, ahí queda explicado que nada va a superar nunca a la fruta entera. Así que bueno, tampoco te enganches con lo gluten free, con lo orgánico. Ni tampoco satanices a lo que son los jugos comerciales que tienen mucho azúcar. Solo sé consciente de lo que vas a tomar. Lee, checa siempre la tabla de información nutrimental. Y no te excedas dependiendo de lo que tu cuerpo necesita. Y recuerda, Healthy Lover, ya sabes mi lema. No cuides la dieta, deja que la dieta te cuida a ti.